esta casa es una casa muy bonita es una casa de cuatro cuartos más un den espectacular tiene medio acre de tierra o sea son dos lotes usted puede construir otra casa en el otro lado o usted puede ensanchar el terreno tiene entrada por dos vías diferentes aquí se puede parquear barcos pues barcos barcos tractomulas camiones en la parte de atrás es una casa no nueva en 2009 la casa muy grande 2300 pies cuadrados tiene garaje eléctrico tiene dos baños tiene dos garajes tiene cuatro cuartos más un den muy bonita muy nueva aquí puede hacer una piscina en la parte de atrás está cerca a los centros comerciales cerca al aeropuerto internacional tiene agua propia tiene aire condicionado central tiene pisos de cerámica y pisos de madera nosotros estamos vendiendo en 209 mil dólares le podemos conseguir un préstamo con el 30 por ciento saco 60 mil dólares usted puede comprar esta casa nosotros le conseguimos el presto del resta con un prestamista privado le podemos conseguir también préstamo con fh a que no tiene que dar sino el 3.5 por ciento o sea esta casa la compra con seis mil ocho mil dólares nosotros le conseguimos el préstamo con un fh a es una casa espectacularmente bonita nuevecita recién pintadita le pusieron pisos le invirtieron muy buena plata esta el dn es un ten totalmente cerrado con piso de cerámica de no tiene electrodoméstico está en el estilo está muy bonita tiene dos neveras tiene una nevera el antitro nevera atrás en el garaje el dn es un ten cerradito como para computadores muy bonito estamos viendo adentro completamente cerrado con todo tiene un montón de ventiladores tiene un denatras gigantesco llame a sergio jaramillo le pongo financiar esta casa con un prestamista privado le podemos financiar esta casa con un banco si usted ciudadano es residente puede comprar esta casa viva en el mejor en el mejor software de la florida llámene llámeme llámeme y le ayudamos a a mirar esta casa ya tiene lavadora y secadora completa tiene viene con la lavadora y secadora completa o sea viene con lavadora y secadora con lavaplatos con nevera con fogón con aire acondicionado central con alarma tiene alarma toda la casa tiene internet toda la casa tiene un internet de alta velocidad esta es la cocina espectacular muy bonita esta casa 209 mil dólares casi 2300 pies cuadrados casi 5 cuartos tiene 4 cuartos más un den 5 cuartos llame a sergio jaramillo 239 440 239 645 60 17 muchas gracias gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.